Como les había prometido, tengo aquí una copia, bueno, más grande para que quede más claro, de la boleta presidencial de las elecciones del domingo. Aquí están, sí, aquí está Xochitl y Galvez, está arriba a la izquierda, está arriba a la izquierda porque el PAN, el registro es por antigüedad de los partidos políticos, el partido con más antiguo, el registro más antiguo es el PAN, le sigue el PRI, el PRD, el Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que es el partido de más reciente creación, el que creó López Obrador. Aquí vienen, aquí vienen los nombres, Berta Xochitl, Galvez, Ruiz Xochitl y Galvez, por el PAN. Por el PRI, Berta Xochitl, Galvez, Ruiz Xochitl y Galvez. Por el PRD, Berta Xochitl, Galvez, Ruiz Xochitl y Galvez. ¿Por qué? Porque van en esta alianza, PAN, PRI, PRD. Luego está la alianza de Claudia Sheinbaum. Por el Verde, Claudia Sheinbaum, Pardo. Por el PT, Claudia Sheinbaum, Pardo. Y por Morena, Claudia Sheinbaum, Pardo. Aquí está Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez. Y aquí está un espacio en blanco, por si usted quiere votar por algún candidato o candidata no registrado, ¿sí? Pues de hecho hay dos espacios en blanco para mí, ¿sí? Un voto por Movimiento Ciudadano es un voto tirado a la basura. Entonces, ¿qué tiene usted que ver? ¿Por quién va a votar? Eso es fundamental. ¿Por quién va a votar? ¿Va a votar usted por Xochitl y Galvez? Pues puede votar por el PAN, ¿sí? O puede votar por el PAN y por el PRI. O puede votar por el PAN y por el PRD. De todos modos es un solo voto para la candidata. Aquí lo que cuentan no son los partidos, es la candidata. Lo mismo sucede con Claudia Sheinbaum. Puede votar por Claudia Sheinbaum por Morena. Puede votar por Claudia Sheinbaum por Morena con el PT. Puede votar por Claudia Sheinbaum por el verde con el PT y Morena. ¿Por qué? Porque van en la alianza verde-PETE y Morena. O puede votar nada más por Claudia Sheinbaum por Morena, como puede votar nada más por Xochitl y Galvez por el PAN. ¿A qué me refiero? Que todas esas combinaciones son válidas. También le digo que es falsa la versión que ha ocurrido que si usted vota por la coalición PAN-PRD-CIPRI, se anula la boleta. Es falso. Es falso. Lo mismo sucede en el caso de Claudia Sheinbaum, que si usted vota por el PT y por el verde y por Morena, se anula la boleta. Es falso. Aunque sean los tres partidos, cuenta un solo voto para la candidata. Están votando para la candidata. Por la candidata. ¿Cómo se cancela una? Bueno. Ah, otra cosa muy importante. Se ha dicho que si usted marca una cruz, ¿sí? Y se sale de la boleta, del recuadro, perdón, se anula la boleta. Es falso. Usted puede votar por la cruz, con la cruz. Puede votar con, a ver, puede votar con una palomita, ¿sí? Por decirle algo. Por una palomita. Puede votar circulando el nombre de la candidata. Circulando el nombre de la candidata. O del partido. O del partido que quiera, como vaya a votar. También se anula la boleta cuando, por ejemplo, usted vota por el PAN. Y por otro partido. El PAN, Xochitl, Gálvez, llega de cuenta Morena, Claudia, Sheinbaum. Se anula, se anota la boleta cuando usted la tacha de un lado a otro. Se anula la boleta cuando no marca nada. Se anula la boleta cuando marca usted todos los partidos. Repito. Puede votar. El voto es por la candidata. Más que por los partidos. Aquí los votos no cuentan para los partidos. Los votos cuentan para la candidata. Otra cosa más. Se ha señalado equivocadamente que del número de votos totales que obtengan los partidos dependerá el registro. No. No es aquí. No es en la presidencial. Los partidos tienen que tener al menos 3% de la votación total para mantener su registro y sus privilegios y su lana y sus prerrogativas. Pero eso es en la elección de diputados. En la elección de diputados. No en la presidencial. Aquí se está eligiendo exclusivamente a la próxima presidenta de México. Entonces, yo le invito a que salga a votar. Que lo tenga muy claro. Que vote por quien usted quiera. Pero le repito. Hay que votar inteligente. Por una candidata y uno, dos o tres de sus partidos. Por ejemplo, aquí Xochitl y Gálvez por el PAN, por el PRI, repito no, por el PRD o por Claudia Sheinbaum por Morena por el Verde y el PT. También puede votar por dos de los partidos pero que esté Claudia Sheinbaum o por uno. Es lo mismo en el caso de Xochitl y Gálvez. Puede votar por los tres partidos por dos o por uno. pero siempre en la misma candidata. Así que no se deje malinformar y tenga muy claro que usted va a elegir a la próxima presidenta de México. Y que un voto anulado es un voto perdido. Es como si no hubiera ido a votar. Yo le reitero la invitación a la convocatoria a ir a votar y tener muy claro repito y sé que lo estoy señalando reiteradamente sí hay que votar por las candidatas Xochitl y Gálvez Xochitl y Gálvez Xochitl y Gálvez Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum así de claro no anule su voto no anule su boleta recuerde vote por una candidata por un partido con otro partido o con el tercer partido de su coalición vote por una la otra candidata por un partido por el otro partido y por el otro partido en este caso Verde, Petey y Morena por la coalición y sigue siendo válido o por dos partidos Claudia Sheinbaum Xochitl y Gálvez por dos o por uno solo Claudia Sheinbaum Xochitl y Gálvez también puede votar con un círculo pero que quede claro qué partido y sobre todo el nombre entonces haga uso inteligente de la boleta ¿para qué? para que no se la anulen que son las causas votar por dos partidos diferentes sobre todo se puede salir del cuadro pero dejar muy en claro por ejemplo aquí le repito aquí se puede salir del cuadro ¿sí? y votar ¿qué le voy a decir? aquí Morena así pero queda claro que el voto la cruz el centro está en recuadro de Morena lo mismo aquí en el caso de Xochitl y Gálvez que votara usted así que quede claro por quién está votando que no quede duda así pues yo le convoco el domingo todos a votar